Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de Minecraft el canal. Hace mucho tiempo, aquí en este canal, para la gente que ya me sigue de hace bastante tiempo, sabréis que había una sección en el que pues hacía un vídeo más o menos cada dos semanas y os comentaba todas las noticias de Minecraft que habían en ese momento. La cosa es que creo que es una sección muy interesante y de hecho quiero volver a implementarla para que estemos pues eso, más o menos actualizados. Esto evidentemente dará pie a que también el apartado de Snapshots vuelva otra vez a estar disponible aquí. Es decir, me anime también pues eso, volver a subirlas. Ya que también es un contenido bastante la verdad que tedioso para hacer, pero muy divertido. Así que bueno, deciros en resumen que esta serie de vídeos va a volver otra vez y que para la gente que no lo sepa, más o menos a principios o finales de mes haré un vídeo y luego también a mitad, más o menos, pensad que ahora estamos a la 18 y me he esperado un poco más, sobre a lo mejor el 13 o el 18 más o menos también saldrá otro vídeo. Es decir, más o menos una media de dos vídeos así cada mes. Empezaremos hablando sobre una noticia que de hecho hay cuatro en total. No son muchas, pero que realmente habían bastantes que eran como de relleno, que no valían la pena comentarlas. Así que he dicho, no las voy a coger. Empezaremos comentando la primera noticia de Hobby Consolas, que es la de Minecraft Earth. Aquí lo que nos comentan es que esta aplicación ya ha salido oficialmente para todos los países. Antiguamente, cuando salió esta aplicación, estaba únicamente disponible para Finlandia y Nueva Zelanda. Luego también, hace dos meses estuvo para España y así así ya hasta el día de hoy está para todos los países, como os comentaba. La cosa es que nos comentan que ya podemos empezar a jugar Minecraft Earth de manera oficial, ya que más o menos lo de antes era una especie de beta. Y la cosa es que para hacerlo tenemos que tener, en este caso, una cuenta de Microsoft Live o Xbox Live. O también, en este caso, tener un dispositivo que tenga iOS o Android, ya que también antes únicamente estaba disponible para la versión de Android. Ahora está disponible para todo. La cosa es que esta aplicación, para la gente que no lo conozca, básicamente lo que hace es que podamos jugar a Minecraft desde nuestros dispositivos móviles o tablets. De ahí que sea también el tema de Xbox Live o si también tenemos un móvil con el dispositivo, con el sistema operativo de Windows, en este caso, para poder loguear. Y como veis, eso es un juego de realidad virtual al estilo Pokémon GO. Pero, me hace mucha gracia esto, porque había en plan como bastantes portales webs y todo esto que decían que este juego seguramente le haría la competencia al Pokémon. Que a lo mejor también mucha gente se lo descargaría. Pero no sé lo que pasa que no le encuentro yo ese enganche o esa cosa mágica para que realmente acabe desbancando a Pokémon. Lo pienso de esa manera. La verdad es que realmente es una propuesta muy interesante el tema de, por ejemplo, ir andando y luego te vas encontrando en plan como bloques, con tu avatar, lo vas recolectando, pulsando la pantalla. Pero la finalidad de todo esto es lo siguiente. Si os fijáis, en este vídeo que tengo aquí abierto, esto es como una especie de gameplay en el que están conectados dos usuarios, en este caso. Si os fijáis, hay una cámara, en este caso, que es la de un jugador que está grabando al otro. Si os fijáis, aquí Lidia está rompiendo bloques y también está poniendo de otros. Entonces, todos los materiales que consigamos andando por ahí, luego podemos hacernos nuestras casas que podemos llevar con nosotros encima a cualquier parte. Esto realmente lo que haría sería que los otros jugadores pudiesen ver nuestras construcciones, en este caso. Y también compartamos experiencias con ellos. Parece como algo interesante, pero os comentaba, lo veo muy tedioso y como que no tiene un cierto enganche como el Pokémon GO. No sé por qué. Realmente, si os paráis a pensar, ¿cuál es la finalidad de este juego? Recolectar materiales, hacer construcciones y poco más. En cambio, el Pokémon GO, puedes ir por ahí y encontrar un montón de Pokémon que se van renovando, haciendo combates en gimnasios y este tipo de cosas. Yo creo que como juego curioso, la verdad vale la pena descargárselo, probarlo un poquito y ya está. Pero no le veo un futuro prometedor, ni tampoco estos vídeos que hacían muchos youtubers en su momento promocionándolo, como que esto iba a ser una revolución porque al fin y al cabo esto lo juegas una semana o lo juegas un par de días y te cansas. Y lo digo como usuario que me gusta muchísimo Minecraft, ya lo sabéis, evidentemente, si no había vídeos sobre Minecraft, parece muy evidente, pero bueno, la gente dice, es que jeteas mucho Minecraft y no es por eso. Y no sé, ya os digo, es algo curioso, pero ya está, tampoco hay que darle muchas vueltas. Así que ya sabéis, os la podéis descargar para la gente que no lo conocíais y es eso, está disponible para todos los países. Y ahora pasaremos a la segunda noticia de la página Nintenderos, que evidentemente esto es sobre Nintendo Switch. Y en este caso es que la versión que hay en la consola se ha actualizado a la versión 1.13.1. Si queréis en este caso indagar sobre todas las novedades que presenta esta autorización, ya que os digo que realmente son muy pocas, ya que básicamente suelen ser correcciones de errores y poco más. Tendréis el enlace en la descripción de este vídeo, le dais un clic y os venís aquí y las podréis ver en plan tranquilamente. Ahora pasaremos a la tercera noticia y es que Minecraft viene con nuevos gráficos. Toda la gente que tenga la RTX de NVIDIA, la RTX usa una gama de, en este caso, tarjetas gráficas, en un futuro podréis jugar al Minecraft con gráficos, la verdad que bastante mejorados. Entre ellos fijaros que la iluminación, los reflejos, las texturas, se ven mucho mejor, más realistas en este caso. Si os fijáis, aquí podemos ver un vídeo donde nos hacen una comparación de los gráficos normales, los tradicionales, a los respectivos con la tarjeta gráfica RTX en este caso. Realmente el cambio es increíble. Parece un juego totalmente distinto de uno al otro, solamente por eso cambiar una iluminación y unas texturas. La verdad que viendo todo esto me entran unas ganas de decir, quiero jugar a Minecraft pero las 24 horas del día, no solamente 23, sino una más. Me encanta esto. Aunque hay que decir que esto solamente es una fase experimental, no está realmente implementado todo en el juego. Así que tenemos que esperarnos en un futuro para la gente que tenga esta gama de tarjetas gráficas para poder disfrutar de esta tecnología. Aunque también hay cosas parecidas, en este caso, como sabréis, de por ejemplo los shaders y este tipo de cosas. Aunque yo prefiero esperarme a que esté realmente esto implementado de manera oficial por parte de NVIDIA. Y por último pasaremos a la noticia para mí más importante e interesante de todas, que es la de que Minecraft Dungeons debutará en abril de 2020 en PC y también en consolas. Este juego, para la gente que no lo conozca, es una especie de diablo de juego de rol en tercera persona donde podemos controlar a nuestro personaje y tendremos que ir matando bichitos, subiendo de nivel, yendo a mazmorras y todo esto. Si no recuerdo mal, cuando hablé sobre este juego en concreto, tenía una capacidad máxima de jugadores simultáneos de 4 en total. Y como veis, el juego se ve de una manera espectacular y tengo unas ganas de que lo saquen ya para jugarlo que no son inormales. Una cosa muy positiva de esto es que si os fijáis, hay un montón de armaduras, bloques o también mobs que no han aparecido de manera oficial en el juego de Minecraft. Así que también creo que será muy positivo todo esto, ya que realmente a lo mejor lo que implementen en el Minecraft Dungeons se implemente de manera oficial en el propio Minecraft normal. Así que por esa parte lo veo súper interesante. Así que nada gente, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado entretenido, que en este caso, evidentemente, hayáis aprendido un montón de cosas sobre Minecraft. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.